Pregunta nomasía de nuestra práctica 5, en este momento la voy a poner acá en la pantalla, pero previamente vamos a compartir nuestra pantalla. Aquí, imagino que ya están. ¿Están viendo la práctica 5 en la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. A ver, veamos. Bueno, esto hemos hecho la última clase, esta tablita, en base a cuál es su opinión respecto. Bueno, solamente tienen que ustedes escribir alguna conclusión, un comentario, un análisis de los resultados de la tablita. Ahora, esto también, en el punto B no hay problema que ustedes identifiquen a los dos estudiantes más alejados. Y en el C dice presentar una ilustración en que se muestren los rangos de distancia establecidas en la tabla y la localización de los estudiantes, observar y elaborar su conclusión al respecto. Bien, aquí está lo ultimito que tenemos que hacer con ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a elaborar esa tabla de ilustración, pero ahora vamos a trabajar en un formato más bien raster. Esto lo hicimos bien fácil, ¿no? En un formato vector. Ahora vamos a hacerlo en formato raster. Vamos a necesitar para eso a nuestro viejo Arjiz. Ya está en el classroom, imagino toda vuestra práctica, ¿no, jóvenes? Los archivos necesarios, etcétera, ya los subí el otro día. ¿Sí o no? ¿Hola? Nadie responde. Sí, ¿no? Todo está aquí. A ver, vamos a ver. Trabajo de clase. Aquí está. Análisis de frecuencia. Práctica 1-2001. Y aquí está el ubica madruga 1-21. Todo lo que necesitan está ya hace varias lunas, ¿no? A solo la fecha de entrega hemos quedado para el 26. Está perfecto. Y hemos quedado también en que el 26 hacemos nuestra primera evaluación, ¿no, jóvenes? Nuestro primer examen. ¿Ya? Nuestro primer examen parcial de todo lo avanzado, desde que hemos comenzado las clases hasta el día de hoy, hasta lo que avancemos hoy día. ¿Ya? No, no se descuiden, por favor, prepárense. Cuidado que piensen que van a dar su examen con su celular nomás, ¿no? Nuestro ingeniero civil tiene que tener su computadora, ya les he dicho, con su computadora me tienen que estar firmes para dar su primer parcial. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, 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 no. Ya, perfecto. Entonces ha quedado claro que nuestro primer parcial es el próximo lunes. Ya, ahora seguiremos con este asunto. Estábamos por aquí. Vamos a hablar lo indispensable. Ya debemos tener, permítanme ver. de, ustedes deben ser lixo, uy, un pechito, un pechito, vamos a, vamos a acabar este asunto, y, entonces, estamos, lixo, lixo cinco madrugas, aquí estamos, vamos a, debemos tener ya un shape, con la ubicación de los estudiantes, aquí está, y también tenemos un shape, con la ubicación de la UNUS, aquí está, listo, todo está ahí, ¿no? Este, la UNUS, la podemos destacar un poquito, eso hemos hecho en la última clase, ahí está, la pondremos arriba para que se vea, ahí, ya, ahí está, la ubicación de los estudiantes en verde, la ubicación del campus de la UNUS, en robo, ¿ya? Ahora, para hacer, nos pide que pongamos, hagamos una ilustración, en la que se muestre, estos rangos, ¿no? De cero a cinco kilómetros, se muestre aquí, de cero a cinco, un círculo, ¿no? También se muestre otro círculo, de cinco a treinta kilómetros, cinco a treinta kilómetros, ¿no? Para ir viendo que, para tener una ilustración gráfica de esta tabla, ¿no? De esta tabla de frecuencia, porque acá nosotros vamos a tener, de cero a cinco kilómetros hay tantos estudiantes, de cinco a treinta hay tantos estudiantes, ¿no? En valores, en números, cuantitativos, pero aquí lo que nos está pidiendo es que hagamos una ilustración, una figura, ¿no? En la que mostremos estos rangos de distancia, que se establecen en la tabla, estos rangos de distancia, y la localización, estos rangos de distancia, y la localización de los individuos. Entonces, aquí vamos a poner esos rangos de distancia, y la localización, que es esto en verde, que es puntitos en verde, eso queremos hacer, ¿ya? Entonces, una vez explicado, ahora van a ver lo que va a salir de eso. Nos vamos a ir a Alert Toolbox, y nos vamos a ir al Special Analysis Tools, y aquí nos vamos a ir a esta opcióncita que dice distancia, distancia, y vamos a ir a esta distancia euclidiana, euclidian distance. Esa es la herramienta que vamos a hacer, ¿ya? Aquí vamos a poner, en este vamos a poner la localización de la U, ¿ya? Entonces, vamos a colocar la localización de la U, ¿ya? Ahícito. Listo. A ver, esperemos que cargue. Y vamos a irnos a este Environment, listito, lo vamos a dejar, la máxima distancia lo vamos a dejar que él nos dé, nos vamos a ir a este Environment, y a este Processing Extend, para pedirle que nos bote con una extensión determinada, ¿ya? Las distancias. Entonces, Processing Extend, y aquí le vamos a pedir que la extensión que sea la misma, que puede ser también Same as Display, o puede ser la misma Same as Layer Ubi Madrug, ¿ya? Lo pondremos en este. Puede ser o este o este. Lo único que nos está pidiendo es en qué región es que va a hacer esa medición de distancias. En realidad lo que él hace es trabajar con raster, con píxeles, y a cada píxelcito le va poniendo, va calculando la distancia hacia la UMS, eso es lo que hace. Entonces, le vamos a pedir ahora que trabaje solo en la región en que están los valores de ubicación de los estudiantes, o sea, Ubi Madrug UTM, estos, ¿ya? Listo. Una vez que hacemos eso, le vamos a decir OK. Acá, él nos dice que el Output Cell Size va a ser cada 911.9, aquí nos está dando el tamaño de píxel, le daremos 900 metros, que sea el tamaño de píxel, o sea, nos va a calcular para píxeles de 900 metros, a ver un poquito la idea, ¿no? Aquí le va a pasar una grilla en toda esta región, una grilla, y después para cada píxel, y va a construir píxelcitos de 900 metros, y para cada píxelcito va a calcular la distancia de ese píxel a la UMS, de este píxel a la UMS, de este píxel a la UMS, eso es lo que va a hacer, ¿ya? Una vez que hemos hecho eso, le decimos OK nomás, y nos está haciendo ese cálculo, ¿no? Fíjense, repito, él nos ha calculado estos estos círculos, ¿no es verdad? Son en realidad construidos mediante rastros, ¿no? Píxelcitos, en este caso nosotros no hemos dicho que los píxeles, se fijan que son píxeles acá, nos ha construido píxeles cada 900 metros, ha ido midiendo la distancia y los ha clasificado, pero los ha clasificado por defecto, no los ha clasificado con las distancias de nuestra tabla, ¿ya? Entonces, ahí nosotros ya podemos adoptar un criterio de clasificación de distancias, ¿no? porque cada píxel en realidad tiene su distancia. Bien, entonces, para hacer la... Ah, y otro detallito, otro detallito. Si ustedes se fijan, estos... este amarillo es de cero a treinta y tres mil quinientos cuarenta y dos metros, este es de treinta y tres mil a sesenta y siete mil metros y así por delante, ¿no? La más distante es de trescientos... estos son kilómetros, ¿no? Trescientos... un kilómetro, trescientos... treinta y cinco kilómetros, o sea, el azul, el rango azul, está entre los trescientos mil metros y trescientos treinta y cinco mil metros, que son kilómetros, ¿no? Entonces, lo más distante en realidad es lo que esté en este azul, ¿no? En este caso. Y el más distante es este individuo aquí. No sé si hay otro más. Esto creo que es una manchita de mi pantalla o es un punto. A ver, vamos a destacar un poquito más estos puntos. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Ah, no. Este no me ha servido de un punto. Este no es punto. Esta es la mancha de mi pantalla. Ah, esta ya se salió. Ya. Entonces, vean, este es el más alejado, el primer, el más, más alejado y este es el segundo más alejado, ¿no? Este, es el tercero más alejado. Y bueno, ahí va. Eso es, esto estamos intentando hacer una ilustración gráfica, simplemente, ¿no? y haciendo, usando algunas operaciones del, del, del ARGIS. Ya les dije que estas cosas se utilizan cuando deseas tener la ubicación apropiada de determinado sitio, ¿no? Con relación a otros, por ejemplo. Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo que nos piden y vamos a hacer una reclasificación de esto y nos vamos a ir a, aquí, a este bichito y le vamos a decir en Properties nos vamos a ir a Symbolo ¿sí? y aquí en Symbolo vamos a hacer una clasificación con cinco clases, ya, porque son cinco las clases que nosotros tenemos y vamos a hacer esa clasificación en cinco clases, no por intervalos iguales, que en este momento está por intervalos iguales, sino vamos a hacer manualmente y le vamos a poner lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a ahora esa clasificación la vamos a colocar, esta tablita yo me la voy a poner aquí en mi otra pantalla para ir mirando los valores, pero estamos viendo que de cero a cinco mil metros queremos el primero, después de cinco a treinta mil, entonces yo ya voy a mirar en mi otra pantalita y acá queremos hasta cinco mil, de cero a cinco mil, va a ser nuestro primer rango, ¿no? el otro va a ser de cinco a treinta mil, entonces aquí tenemos que poner treinta mil, después queremos de treinta a doscientos mil, o sea doscientos kilómetros, doscientos, dos, tres, y el otro queremos de doscientos mil a trescientos mil, trescientos, tres, ¿no? Repito, lo que he hecho es esto, de cero a cinco mil, he puesto el límite, de cinco mil a treinta mil, de treinta mil a doscientos mil, trescientos mil, y ahora los más de trescientos mil van a quedar aquí, ¿no? En realidad este es el límite máximo, sería trescientos treinta y cinco kilómetros, que está más alejado, parece que está en Santa Cruz, está dicho, ¿no? En línea recta, desde la UNUS, son trescientos treinta y cinco kilómetros, listo, eso es lo que tenemos que hacer, la reclasificación que nos piden, y ahí ustedes adoptan los colorcitos que deseen, no hay problema, inclusive podemos usar el mismo, ¿no? u otro, le decimos aplicar, aceptar, ¿no? Entonces, observen aquí la reclasificación que hemos hecho, tenemos de cero a cinco mil, aquí no, el cafecito que casi no se distingue, pero hay una buena cantidad de individuos que están, de estudiantes que están ubicados a menos de cinco kilómetros, ¿no? Después, estos son los que están a menos de treinta kilómetros, pero vean ustedes que una gran cantidad de la gente está a menos de treinta kilómetros, pueden venir en micro tranquilamente, buena cantidad de están acá. Después, en este verde, están entre treinta y doscientos kilómetros, ¿no? Obviamente, siempre podemos poner acá, ya les había dicho, este nuestro mapa, para inclusive visualizar, ahí, perdón, es aquí, at base map, para visualizar un poquito la ubicación de las maravillas, ¿no? entonces, esta es, la dejemos que cargue, siempre demora en cargar, ya les he dicho, eso es, podemos, pedirle que nos muestre este bicho con una transparencia de un cincuenta por ciento para que podamos ver lo que está por debajo, ¿no? ¿Ve? 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 Está demorando un poquito en visualizarse, se debería visualizar este, a ver, a ver, se debería visualizar este raster, está encima, ¿verdad? Ahí está, el base map, les decía que este, este camaradinha debe estar en Santa Cruz, esto es Santa Cruz, por si acaso es la mancha de Santa Cruz, podríamos acercarnos más, porque Montero está acá, y este otro camaradinha debe estar ahí por el alto, ¿no? ¿Ya? Si queremos acercarnos un poco más a la ubicación de, por ejemplo, este otro individuo, les estoy mostrando eso porque les he pedido la, que indiquen dónde están, ¿no? Entonces, pueden obviamente hacer un acercamiento mucho mayor a la ubicación de determinado este joven está medio perdido ahí en las en las proximidades de de Oruro seguramente, ¿no? Bien, jóvenes, creo que es eso lo que nos pide el último ejercicio que todavía teníamos para resolver. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estábamos acá y acabamos de hacer esta ilustración. Eso sería nuestra práctica número cinco. Les he dicho que tendríamos una sesión de dudas. En este momento ya estamos en la sesión de dudas y la clase de las nueve cuarenta y cinco yo estaré aquí disponible para quien desee hacer alguna pregunta, tenga alguna duda respecto a la práctica y el lunes tendremos nuestro famoso examen. ¿Ya? Eso es, jóvenes. ¿Me han escuchado todo bien? ¿Están escuchando? ¿Están ahí? Ah, ya. Perfecto. Gracias, Froilán por dar un aló. Bueno, entonces, estoy por acá, jóvenes. Cualquier cosita estoy pendiente. quien desee retirarse, no tenga ninguna duda, etc., ya tenga su práctica hecha, copiada del semestre pasado, digamos, se retira nomás, ¿no? Prepárense bien para el examen, cuidado, no es chiste. Si se hacen pescar por copia, ya les he dicho, cero, es difícil recuperar una nota cero. Está explicado que si sacan cero en uno de los parciales y en el otro parcial sacan cien, cien más cero, cien dividido entre dos, cincuenta, están reprobados, tendrían que hacer el examen final. El examen final es bien difícil, el examen final pongo cositas mucho más elaborados, tiene que realmente el individuo saber la materia para pasar en el final. Y también les he dicho que esa historia de segunda instancia no existe. Obviamente si alguien insiste porque quiere hacer prevalecer sus derechos de segunda instancia que son la peor aberración en esta universidad, pues no hay problema, le vamos a tomar su recuperación, su segunda instancia y obviamente ese estudiante tiene que lograr manejar todo lo que vamos a avanzar durante el semestre, pero seguramente mejor que yo para poder pasar a la segunda instancia. Yo les pongo un problema integrador de toda la materia. Cuando estaba comenzando a dar esta materia hace unos diez años no me creían que la segunda instancia era complicada, entonces hubo gente que se presentó y más tardaron en sentarse leer el problema que se les planteó que en levantarse e irse. Entonces, a ver, de nuevo, si quieren pasar la materia es muy fácil, hay que hacer las prácticas bien hechitas sin copiar, haces tus prácticas, presentas tus prácticas, si has hecho tus prácticas, has presentado tus prácticas, haciendo tú mismo, vas a poder hacer el primer parcial tranquilamente, con nota de aprobación. Tu segundo parcial, de la misma manera, si has hecho tus prácticas bien hechitas, vas a poder, y no has copiado, vas a poder hacer tu segundo parcial con nota de aprobación, y listo, vas a aprobar la materia, así de fácil, ¿no? Pero si lo dejas para el examen final, ya es complicadito, si tienes la esperanza de hacer un una segunda instancia, no, olvídate, no me cierro, segunda instancia, nadie pasa, en vano. Así que esto es en serio, ya, ¿ahuitas, está claro? Sí, está claro, listo, ya, bien jóvenes, entonces yo me mantengo aquí hasta las ocho quince, y después entraré a las nueve cuarenta y cinco, y estaré firme hasta las once quince, para cualquier duda que tenga. a ver, la pregunta cuatro de la práctica cinco, obviamente, cuatro, con SAS Planet bajar una imagen que contenga la cuenca que usted digitalizó en una práctica anterior sobre la carta TEL IGM, colocar en un único sistema de coordenadas tanto el límite de la cuenca como la imagen bajada con SAS Planet, ocurre que cuando bajes con el SAS Planet, yo les he recomendado que bajen, ustedes eligen el sistema de coordenadas con el que van a bajar su imagen, ¿verdad? Entonces, al elegir su sistema de coordenadas, ustedes eligen el GCS, eso les es recomendado. Entonces, para bajar su imagen con el SAS Planet, lo que van a hacer es colocarla en GCS, ¿ya? Primera aclaración. Segunda aclaración, tú tienes que bajar tu imagen de la zona en la que tú has digitalizado tu cuenca, ¿verdad? entonces, yo les sugiero, yo les sugiero, primero, agarran su límite de cuenca que está en UTM pesado, entonces, lo pondremos todo en UTM W, entonces, ¿qué es lo que primero que vas a hacer? Vas a agarrar tu cuenca, ya podemos un poquito no ser tan tan blablas, sino a ver, esto nos vamos a ir, ¿ok? No. Entonces, vamos a jalar de una práctica anterior nuestra cuenca, seguramente, seguramente hemos hecho con ustedes eso en el Lixo, en el Lixo 2, ¿no? A ver, déjenme ver, Lixo, ¿dónde está el Lixo 2, 21 madruga? Aquí está, o no sé, sí, debe ser esa, aquí está porque hemos manejado la mapa índice, cuenca, ¿no? Aquí está la cuenca, cuenca shape, dice, entonces, le vamos a llamar, esta es la cuenca ejemplo, ¿no? No es la cuenca que ustedes, o sea, esta es la cuenca con la que yo he trabajado, ¿sí? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con la cuenca que te tocó trabajar en la práctica dos, vas a tener tu límite de cuenca, repito, como es de límite, para que parezca más cuenca, vamos a poner su drenaje, si no, no parece cuenca, ¿no? parece cualquier cosa, ahí está, ahí está, entonces, esta tu cuenca, repito, está en UTM PSAT 56, ¿qué vas a hacer? A esta la vas a cambiar a UTM BW GS 84, primera tarea, entonces, eso ya sabemos, estamos cansados de hacer, aquí le vas a decir Project, eso ya hemos hecho, Project, y nos vamos a ir al Project Data Management, si, a este, porque es vector nomás, y lo vamos a proyectar, solo la cuenca, nos dice, estoy en UTM PSAT, yo le digo que bien, pero yo no te quiero no te empezar, y además, te quiero mi carpeta de trabajo, que es la Lisho, la Lisho, Lisho 5, ¿no? ahí te quiero, entonces, si te vas a llamar, te vas a llamar además, ¿está bien? te vas a llamar Limi Limi, 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 19, es esta mi cuenca, si la tuya es en zona 20, eliges 20, si es en 21, eliges 21, este es en 19, le decimos ok, y está lista nuestra cuenquita en de doble, ¿no? Entonces, vean ustedes que inclusive, si vamos a nuestro lixo, no, no se ha desplegado aquí, pero no hay problema, nosotros somos los que le decimos, que se despliegue en lixo 5, aquí, está limi, limi, limi de doble, aquí está, aquí está, ya, ¿no? Aquí está nuestra cuenca, ¿por qué se ha desplazado? Porque está en otro sistema de coordenadas, ¿no? Pero ahora nosotros vamos a trabajar todo en de doble, entonces, esta que hemos transformado su sistema de coordenadas, es la que vamos a utilizar, es muy saludable, vamos a decir que se salga, ¿no? Ahora, la pregunta es, y en el SAS Planet, porque tú vas a entrar al SAS Planet, en algún lugar debe estar nuestro SAS Planet, creo que está aquí, en esta práctica 5 debemos tener un SAS Planet, aquí está, ahí está, SAS Planet, la pregunta es, como la cuenca que ustedes han, aquí está, en el SAS Planet, como ustedes no saben aquí en la cuenca, en la, en el SAS Planet donde está vuestra cuenca, a no ser que se orienten en vía, esto siempre, ya, se orienten, les decía, vía Google Earth, pero lo que más bien les sugiero hacer, es, bueno, en este momento estamos con una imagen, con, con los nombres de las ubicaciones, ¿no? Ah, qué chistoso, están en ruso, ya, sin embargo, lo que habíamos hecho, fue, jalar, por ejemplo, un shape, pero es mejor que jales ese shape en KMZ, ¿no? Entonces, yo, lo que haría, sería esto que ya está en, en GSS, para darme cuenta de dónde voy a bajar mi cuenca, esta cosita que está en, dónde está el Dini, P doble, esta cosa, ¿sí? Me lo llevaría a un KMZ, y una vez que esto esté en KMZ, jalaría eso, y ustedes ya saben, que el KMZ, es tu KMZ, o KML, ¿no? Y nos dice, el layer, tu KML, es justamente esto que queremos hacer, este layer queremos convertir en KML, entonces, buscas, esta cosa, y lo conviertes, output file, lo pondremos nomás en nuestra carpetita de trabajo, y le diremos, esto ya han hecho ustedes, ya, han convertido la cancha, ¿no? Lo convierten en este mismo formato, y después, lo jalas, para saber, de qué zonita vas a bajar tu imagen, lo jalas desde acá, abrir, ¿ya? ese KMZ, entonces, va a quedar tu cuenquita ahí, bien visible, entonces, en ese lugarcito, vienes, amplías, ya seleccionas, porque ya estás orientado a tu cuenca, digamos, está por aquí, entonces, tú, ya puedes hacer tu selección, de la zonita que vas a bajar, y después, continúes nomás, con lo que, eh, hemos hecho, para bajar, una imagen, esas planes, el detalle es que, cuando bajes, cuando hagas la unión, acá, le vas a dar, eh, la proyección, y cuando le des la proyección, le vas a dar en geográfica, entonces, tu imagen, va a bajar, georreferenciada, en geográfica, y lo que tienes que hacer, es obviamente, esa imagen, digamos que aquí está tu imagen, la tienes que proyectar, en este mismo sistema de coordenadas, a eso se refiere, en la práctica, esto que dice, esto que dice, esto que dice, colocar en un único sistema de coordenadas, tanto el límite de cuenca, como la imagen bajada, en esas planes, o sea, en esas planes, vas a bajar en GCS, lo pones también, en UTM, de doble, para que el límite de la cuenca, y tu imagen, estén, en el mismo sistema de coordenadas, listo, vas a tener tu imagen, en tu ARGIS, aquí, lo bueno es que esa imagen, no necesita de, de conexión, a internet, porque si tú quieres bajar, si quieres poner por acá, tu imagen, esa imagen, requiere de internet, y si tú quieres hacer un layout, con esa imagen de fondo, no, no, no se puede, no se puede, ¿ya? Pero, con la imagen bajada, de SAS Planet, uno, tú, te liberas, del internet, vas a poder hacer un layout, con el fondo, de la imagen, de SAS Planet, y bueno, vas a seguir, vas a poder nomás, trabajar, en base, a una imagen satélite, bajada con, SAS Planet, esa es la idea, y bueno, el resto, no sé si, era esa parte, que querías que te aclare, apreciado joven, ya está mejor, ¿no? Johan, listo, perfecto, cualquier cosita, estoy por acá, ¿no? ¿no? Gracias.